Mereces la verdad Completa Hace unos años ¿El tío Eli sabe que tomará su auto? ¿No estás dormido, niño? La cama es para aquellos que no van a clases Que no tienen práctica de fútbol Y que no quieren ir a la universidad ¿Por qué no estás dormido? Oportunidad de negocios ¿Correrás de nuevo? ¿Qué te digo? Este cholo es como un banco Le gané la semana pasada y ahora quiere la revancha ¿Es el de la calle 5? Por algo les llaman los locos No, no es así ¿Le gusta correr? ¿Quieres venir? No, no puedo Debo terminar el reporte de ciencias El trabajo sin diversión Me lleva a Stanford o a Berkeley Sí, lo sé, pero... ¿Eso te hará feliz? Mira al tío Tiene muchos estudios, compró este auto Y no puede disfrutarlo Solo trabaja ¿Quieres ser como él? Vamos Vive un poco Yo te ayudo con la tarea al volver Ok, pero no me ayudarás con la tarea Necesito una... ¿Te sigues atormentando por esa noche? ¿Qué noche? Se culpa porque estoy en la silla Porque es mi culpa Fue mala suerte La suerte no existe, Gabe Hay decisiones Y consecuencias Tomé muy malas decisiones esa noche Como llevarte conmigo ¿Y qué tan rápido iremos en esta carrera? Primero que nada No corremos, ¿de acuerdo? Yo sí, tú mirarás En segunda No es la rapidez Es el torque Cuarto de milla de cero a cien Máxima aceleración ¿Qué? ¿Por qué no volviste a terminar la escuela? ¿Sabes por qué? Ya pasó Ahora estamos bien Si volvieras Tal vez podrías ser un ingeniero como el tío Gabe Amo lo que hago, amigo Y soy bueno Además, prefiero trabajar en autos Que pudrirme en una oficina ¿Notaste que el tío está actuando diferente? Sí Es el proyecto en el que trabaja Su jefe está fuera de control Como si estuviera enfermo de poder o algo Es otra razón por la que me gusta lo que hago La única potencia que me importa Son los caballos ¿Qué pasa? ¡Ándale, viejo! ¡Debemos ganar dinero! ¡Cállecito! ¡Agáchate! ¡Saldremos de aquí! ¡Gracias! 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 No me podía mover No sentía las piernas Estaba ya acostado Y te vi ¿Robin? ¡Robin! ¡Robin! ¡No! ¡No! Pensé que estabas muerto Porque lo estuve Vamos, amigo, estás loco ¿De verdad? ¿Qué recuerdas del ataque de los Calle 5? Después de que pensé que habías muerto Creo que... Fue un buen samaritano Hoy que llegó su motocicleta ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Por favor, ayuda! ¡Por favor! Después... Solo supe que me puso a salvo ¿Quién era ese tipo? No lo sé Jamás lo vi Solo un buen samaritano Se detuvo Nos salvó Y se fue Recuerdo que fue hacia ti Fue a revisarte Y te moviste Ahí supe que estabas vivo Sí No fue lo que pasó La primera parte fue como dijiste El fuego Los disparos Pero recuerdo que sentía que había cometido un error Por mi culpa ibas a morir Íbamos a morir No morimos Sobrevivimos Esta es la parte que no te he contado Lo que estuve escondiendo Cuando salí volando del auto La rogué a Dios La rogué al universo La rogué a quien escuchara que te perdonara Juré que daría lo que fuera por salvarte No te detengas ¿Qué pasó? Caí en la calle Y morí Y no hay nada Solo oscuridad Escuché una voz Preguntándome si quería una segunda oportunidad Si quería castigar a los que lastimaron a mi hermano Si quería vengar mi muerte Contesté que sí Más que nada Sí Estaba conmigo de nuevo Tenías razón Había alguien ahí cuando volví Pero no era un buen samaritano Era el diablo Y lo que había dentro de él Lo pasó a hacer Ghost Rider Es el trato que hice Juré castigar a los que derraman sangre inocente Y volví a nacer Serrano